Un cordial saludo a todos mis amigos y colegas allá en el Instituto de Geofísica del Perú con motivo de la celebración de este 98 aniversario de existencia. Qué alegría saber que ya se acercan al siglo de servir al Perú. Hemos tenido grandes amigos acá en Costa Rica, trabajando y estudiando volcanes, monitoreo volcánico, riesgo volcánico y eso nos complace mucho. Me tocó también hace unos 10, 12 años trabajar un programa de intercambio para la implementación de estudios de deformación en los volcanes Misti, Uvinas, por allá y fue una ocasión muy propicia para establecer no sólo relaciones de investigación científica sino también amistades, grandes amistades en el Perú. Así que una cordial felicitación, nos llenamos de alegría, de mucho gozo de saber de esa existencia, de servicio al país en gestión de riesgos, monitoreo volcánico, sismología y todo lo demás. Así que una gran felicitación.